hola que estoy otra vez con otro vídeo aquí ando con mis pijamas de grinch para empezar el el mes de diciembre miran mis pijamas nada más me falta el sombrerito del grinch porque siento como que está este diciembre me la voy a pasar como un grinch son miran mis pijamas miren y también este me puse también el eyeliner no sé si lo miran pero si tengo una algo que me preocupa un poquito no me preocupa tanto pero supuestamente fui al doctor y el bueno fui a hacerme un estudio de de mamogram y ultrasonido y me encontraron que tengo un sis en el pecho que viene siendo un quiste un quiste en el en el en el pecho derecho my right breast es un quiste pero de veras no no me preocupa eso porque he pasado por cosas peores y pues pues yo no me quiero yo no me quería ir de una manera como como pase en el en el 2018 que tuve un accidente muy feo yo de verdad yo no me quería ir así pero no me preocupa esto porque todo se lo dejo a dios yo sé que diosito me cuida me protege y aunque tengo esto yo sé que que se lo pongo en las manos de dios y no sé se va a ir solo no sé no sé qué va a pasar yo sé que me van a estar chequeando cada año pero las mujeres deben de chequearse cada año porque el 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 que me hizo los rayos me dijo que muchas mujeres tienen quistes en los pechos y ni cuentas se dan por eso es importante chequearse a chequearse a tiempo a chequearse mucho a tiempo por eso estoy confiando en dios que todo todo esté bien la verdad que no me preocupo tanto pero si en el 2018 tuve un accidente muy feo que que me dejó pero pensé que me iba a morir casi yo no hablo de eso pero diosito me dio la oportunidad de de seguir aquí de seguir aquí en este mundo pero todo se lo dejo a dios otra vez con esto de del memory este pues sí este con nomás esperar en dios y y yo sé que todo eso se trata a tiempo se puede tratar a tiempo como ven no no estoy asustada ni nada este ya tenía mucho que no hacía videos pero ahora me me dio por hacer este video y quiero mandarles saludos a todos a todos a todos los amigos y familia o familiares o amigos que me están viendo si se quieren suscribir en este video a mí en este youtube que tengo apenas estoy empezando y aquí ando poniéndome unas cremitas crema para la noche o no me pongo yo creo que me voy a poner un un serum este pues ahora es el es el primero de diciembre y pues esperando en dios que todo todo salga bien todo todo salga bien primero dios y que siempre le pido por que me dé las fuerzas para seguir adelante de verdad no sé qué tan qué tan serio sea ese quiste no sé la verdad por qué me salió ni por ni por qué lo no no me salió ni por qué